Hoy quiero compartirte que para subir de nivel necesitamos resolver las fugas de fe Fugas de fe, quiero hablarte de fugas de fe Quiero hacerlo a partir del texto de Mateo capítulo 14 A partir del versículo 28 que dice Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor sálvame Inmediatamente Jesús extendió, extendiendo la mano Hació de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En este pasaje en particular Vamos a explorar a dos personas que caminaron sobre el agua Jesús y Pedro Bueno, olvídate de la cuestión histórica del momento, del episodio Caminar sobre las aguas representa para vos y para mí Caminar en la vida sin que te hundas en situaciones que hunden a otros Sin que te ahogues frente a desafíos que ahogan a otros La diferencia entre Pedro y Jesús Los dos caminaron sobre las aguas Pero la diferencia es que Pedro solo caminó unos pasos Su caminar no fue permanente Su caminar fue inconsistente No se mantuvo y comenzó entonces a hundirse Vengo a decirte en esta mañana que el mantenerse es poderoso Que la perseverancia, la constancia es poderoso Poderosos La fidelidad, la perseverancia, la constancia Son llaves que abren la puerta a otra habitación llamada elevación ¿Escuchaste lo que dije? Para entrar al siguiente nivel se requiere perseverancia, fidelidad, constancia, permanencia Es lo que afirmó Jesús cuando dijo que si sos fiel en lo poco serás puesto en lo mucho Entrás en otro nivel Es cuando Dios confía en vos Y te puede dar más El enemigo de nuestras vidas Entiende la importancia de la consistencia Y por eso es que te lo hace tan difícil Porque busca atacar tu vida en distintas áreas Para debilitar tu compromiso con el Señor Tu fe en el Señor Y entonces que decaigas, que desistas, que abandones La pregunta es si vos dejas de orar antes de que las cosas cambien Dejas de orar antes de que empiece a escucharte con receptividad Dejas de orar y creer cuando pasa el tiempo En el texto no solo vemos a Pedro hundiéndose Sino que vemos a Jesús haciéndolo, tomándolo, agarrándolo inmediatamente Y cuando Jesús lo agarra y lo salva de hundirse Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús atribuyó el hundimiento de Pedro a la ausencia de cierto tipo de fe No dijo que Pedro no tuviera fe Sino que su fe era insuficiente Hombre de poca fe No, no tiene que ver con el tamaño de la fe Porque Jesús en otra enseñanza nos dice Que si fuese nuestra fe pequeñita como un grano de mostaza Podríamos decirle a la montaña Que se venga abajo y la montaña obedecería Así que no se trata del tamaño de tu fe Sino que tiene que ver con un cierto Con la falta de un cierto tipo de fe Es decir, no tiene que ver con la grandeza de tu fe Tiene que ver con lo larga que sea tu fe Tenés fe para empezar a caminar Pedro, pero no para mantenerte Tenés fe para la salvación Pero no para vivir experimentando las promesas de Dios Tuviste fe para experimentar milagros en el desierto Pero no tuviste fe para entrar a la tierra prometida Tuviste fe para asegurarte y entrar al cielo Pero no para que venga el reino de los cielos Y se haga la voluntad de Dios Como en el cielo aquí en la tierra Tuviste fe para saltar de la barca Y dar unos pasos en el agua Pero no para mantenerte Tu caminata fue corta Porque tu fe era insuficiente En realidad Pedro no estaba caminando sobre las aguas solamente Sino que estaba caminando sobre la fe ¿Y qué me dirías si yo en esta mañana te digo Que la fe es un flotador Que te mantiene caminando Y no permite que te hundas Y cuando parece que estás caminando sobre el agua En realidad estás caminando sobre la fe Porque el apóstol Pablo va a decir Que caminamos por fe y no por vista Sí, efectivamente La fe es tu flotador Que hace que no te hundas En situaciones de vida En las que otros se hunden Que no te ahogues frente a desafíos Oportunidades que Dios te va a abrir en la vida En tu familia En tu economía En tu trabajo En el ministerio Oportunidades y desafíos que ahogan a otros Pero a vos no te van a ahogar Y si la fe es un flotador Que te mantiene a flote y caminando Cuando tu fe es insuficiente Es como si ese flotador empezara a desinflarse Es cuando tu flotador Que es tu fe Tiene fugas de aire Pierde Pierde Tu fe tiene fugas Está desinflándose Y te estoy hablando de la fe Porque sin ella nada funciona en la vida Sin fe la oración no funciona El apóstol Santiago Dice que si cuando oramos Dudamos Somos como alguien con una mente dividida Y dice que el hombre de doble ánimo Es inestable Inconstante en todos sus caminos Es decir No se mantiene flotando Se hunde Y Santiago agrega Que no espere esa persona Poder recibir algo Así que sin fe la oración no funciona La Biblia dice que sin fe es imposible Agradar a Dios Porque el que viene a Dios Debe creer que él es Y que es recompensador Galardonador de los que le buscan Sin fe no tenés salvación Sin fe no hay milagro Sin fe no hay nada Así que si hay un tema Sobre el cual vos y yo Tenemos que hablar y aprender Es sobre la fe Sobre todo si queremos Entrar a un nuevo nivel Subir de nivel Te pregunto Una preguntita Quizá un poco incómoda ¿No? ¿No estarás inflando Los domingos tu inflador Y se te desinfla el lunes? Por la simple razón De que no estamos Prestándole atención A los agujeros Y muchas veces No nos damos cuenta De esto Porque algunas fugas de aire Algunas fugas de fe Son lentas Son silenciosas Y no podemos pasar De ser como Pedro Personas a las que Jesús Califica de poca fe A tener una fe Que nos mantenga Caminando Sobre situaciones Que hunden a otros Que ahogan a otros Sin tratar Con la fe dañada El flotador está dañado Tiene agujeritos El flotador Tiene Tiene pérdidas Producto De experiencias Dolorosas En tu vida Y no podrás Tener Esa fe Que te mantenga A flote Sin tratar Con La decepción Que sufriste En el pasado Porque tal vez Algunos de los que Estamos aquí Hemos sido pinchados En nuestra fe Y nada daña Tanto la fe En el presente Como la decepción Del pasado Y si no sabemos Procesar Los momentos En la vida En los que Dios No hace Lo que yo espero No responde Como yo quiero Entonces La decepción Pinchará Nuestra fe Y cuando enfrentamos Un nuevo desafío Cuando enfrentamos Una nueva dificultad Nos llevaremos La sorpresa Que no tenemos La fe suficiente Para mantenernos En victoria Nos notificaremos Que nuestro flotador Tiene fugas Esto sabes Como es Como Cuando vos Salís a la ruta Y revisás El aire De los neumáticos Pero te olvidás De revisar El aire Del neumático De auxilio Y de pronto En la ruta Se te pincha Una goma Y vas a buscar La de auxilio Resulta que La de auxilio Está sin aire Antes de salir A la ruta Revisar El aire En la rueda De auxilio Antes de que Precies el milagro Revisar Como está Tu fe Antes Que Dios Te abra Una puerta De oportunidad Antes No en la ruta Antes Revisar Como está Tu fe Porque es Probable Que las decepciones En la vida Que viviste Y los hermanos Que dieron Testimonio Nos hablaban De esto De momentos Difíciles Duros Donde Dios Como dijo La hermana No No aparece Luciendo Como Dios Porque Dios No responde Como yo quiero No responde Como yo oré Como yo ayuné Como puse A los intercesores A orar Y uno dice Pero Señor ¿Por qué? Antes Revisar Si las decepciones No produjeron Fugas de fe Porque cuando Necesites El milagro Te vas a dar cuenta Que no tenés la fe Para encararlo Jesús Dice Una de las O la La mejor descripción Del obrar De Satanás Está allí En Juan 10 10 Cuando Jesús Dice El ladrón No viene Sino para Hurtar Matar Y destruir Y ahí Describe Tres acciones Que caracterizan El obrar De Satanás Robar Matar Destruir Pero Es interesante Que aunque Habla De matar Y de destruir Jesús Jesús No lo llama En ese pasaje Al menos Ni asesino Ni destructor Lo llama ladrón Porque Todos los que estamos Aquí Sobrevivimos A acciones En el pasado A intentos Del diablo Que quiso destruir Tu vida Tu hogar Tu Que Bueno Los testimonios Que escuchamos ¿No? Que Terminó Con todo En tu vida Sobreviviste Superaste Ese momento Pero tal vez El diablo No pudo destruirte Ni matarte Pero te robó Porque Él es el ladrón Y de pronto Hoy Te das cuenta Que ya no tenés La fe Que tenías Antes Que ya no tenés Esa confianza Ciega Que tenías En el Señor Cuando te entregaste A Él Que ya no tenés La alegría La pasión Por levantarte A la mañana Y buscar de Dios Por despertarte En medio de la noche Y ponerte a orar Sobreviviste A la crisis Pero en la crisis Te robaron Y antes De salir A la ruta Revisá Cómo está Tu flotador No sea cosa Que te notifiques Que tu flotador Tiene fugas Cuando necesites La fe Por eso Quiero que pienses Ahora En este momento No en lo que Dios Hizo en tu vida Quiero que pienses En lo que Dios No hizo Quiero saber Lo que no hizo En tu vida Quiero saber Lo que creíste Y no sucedió Y sobre todo Quiero saber Cómo lo procesaste Porque la mayoría De nosotros Tomamos Esas emociones Que la decepción Nos provoca Nos produce Y las metemos Las escondemos Como si hubiera Un placar Adentro nuestro Las escondemos allí Quiero saber Quiero saber En esta mañana No cuando eso Funcionó En tu vida Sino cuando No funcionó No cuando Abriste el negocio Sino cuando Lo tuviste Que cerrar De las puertas Que pediste Que se abrieran Y se cerraron No cuando La conociste O lo conociste Sino cuando Te abandonó Hablemos De la gente Por la que orás En tu círculo Afectivo Para que cambien Y no cambian No quiero hablar De si tu hundimiento Solo te mojó La ropa Hablemos De cuando tu hundimiento Ahogó tu alma Y sobre todo Quiero saber Si fuiste Honesta Si fuiste Honesto Con Dios Hablándole De lo que Él ya Sabía Pero contándole Como vos Te sentiste Procesaste Procesaste Tu desilusión Con el que te Desilusionó O pensaste Que podías Esconder Tus sentimientos De aquel Que conoce Todos tus pensamientos Muchas veces Me he preguntado Por qué Con la vida Que llevó David Se dice Que David Tenía un corazón Conforme a Dios ¿No? Y yo creo Que una de las razones Es porque David Tenía un corazón Vacío Cuando lees Los salmos Ves como Él vaciaba Su alma Delante Del Señor Y le Le contaba No lo que Le pasaba Para informarlo A Dios Porque Dios Lo sabe Todo Sino que Le abre Su mundo Emocional Y derrama Su corazón Has ido A Dios Y le has Dicho Estoy Decepcionado Señor Yo esperaba De vos Otra cosa Estoy Desilusionada Has ido Delante De Dios Y le has Dicho Me siento Un fracaso En la vida Siento Que he Desperdiciado Oportunidades Me siento Frustrada Le dijiste Me siento Vacío Insatisfecho Sobre todo Quiero saber Cómo Lo procesaste Porque No sabes Que le falta El aire A tu flotador Hasta que Precisás Usarlo Revisalo Ahora Revisá Tu fe Antes Que precises El milagro Antes Que se te Presente La oportunidad Y enfrentes Esa oportunidad Con temor A no dar La medida A no poder A no saber A no lograr Lo que buscas Abrí El baúl Del auto Y revisá Lo que hay allí Por eso Te estoy Hablando De fe En esta mañana Dice el texto Que al ver El fuerte Viento Tuvo Miedo Y empezando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Inmediatamente 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 Jesús Extendiendo La mano Hació De él Yo no sé Vos Pero yo valoro Mucho Que el texto Diga Inmediatamente ¿No? Porque tal vez Vos alguna vez Sentiste Que Dios Dejó Que te hundieras Un poquito Inmediatamente Es una palabra Cargada Una palabra Preñada Inmediatamente Pregunto ¿Por qué Tanta urgencia En Jesús Para agarrarlo? Podría ser Que Jesús Actuó Tan rápidamente No porque Estaba tratando De salvar De salvar La vida De Pedro Si no Porque estaba Tratando De salvar Otra cosa Pedro Es un pescador De oficio Experimentado Así que No necesita Ser salvado Él sabe Nadar De hecho Lucas 5 Dice Que al ver La pesca Milagrosa Pedro Solito Se tiró Al agua Así que Sabía Nadar Tal vez Tal vez Jesús Estaba Tratando De salvar Otra cosa Tal vez Estaba Tratando De salvar Su confianza Pedro Diste Algunos malos Pasos Dudaste Pero Vas a Tener Que Seguir Dando Pasos De fe En el futuro Y necesito Asegurarme De que Este fracaso No sea Tan decepcionante Para vos Que anule En vos Eso maravilloso Que tenés Esa voluntad Que tenés De creerme De experimentar Fuiste el único Loco Que se bajó De la barca No quiero Que se apague Ese fuego Necesito Asegurarme Que este Fracaso No apague La pasión Que tenés Por ir Por más Por subir De nivel Por entrar En una nueva Dimensión El único Loco Que creyó Que un hombre Puede caminar Sobre el agua Quiso entrar A la dimensión Amfibio Así que Dejame salvarte Rápido Para que solo Tus piernas Se mojen Inmediatamente Él extiende Su mano Y lo agarra Pero le dice Estas palabras Hombre De poca Fe De todas Las cosas Que Jesús Pudo haber Criticado Solo criticó La fe De Pedro No dijo Viento Malo No dijo Agua Mala Dijo Poca Fe Lo que Significa Entonces Que la Fe Fue El factor Que determinó Que Pedro Se hundiera Es decir Jesús Le está Enseñando Cómo Cómo Lograr Cómo Subir De nivel Cómo Avanzar Cómo No Hundirse Sin Necesidad De Controlar Lo que No podés Controlar Él Él Dice No podés Controlar El viento Pero igual Podés Vivir Bien En algún Momento Soplarán Vientos En tu Vida Avanzá De todos Modos Porque hay Veces En que La gente Me dice Pastor Si este Viento Dejara De soplar Todo Estaría Bien En mi En mi Hogar En mi Vida En mi Negocio Pero estoy Frente a un Viento Si las Olas No fueran Tan Fuertes Pero Jesús No corrigió El viento Ni el Agua Sino Que corrigió La fe Lo que Nos Sugiere Fuertemente Que el Viento Y el Agua No hubieran Sido Obstáculos De Peso Si Pedro Hubiera Tenido La fe Adecuada Es decir Jesús Le dice Y nos Dice A vos Y a Mí El Problema Está En las Cosas Que Crees Que son Tu Problema Podría Ser Que Él Nos Está Enseñando Cómo No Errarle Al Diagnóstico Porque Parte Del Problema Es Que Diagnosticamos Mal Nuestro Problema Jesús Dijo El Viento No Es Tu Problema Y te Lo Voy a Demostrar Sabes Cómo Te Lo Voy a Demostrar A Mí También El Viento Me Está Golpeando Pero Yo No Me Hundo Yo Sigo Caminando En El Agua Claro Porque Querido Hermano Querida Hermana Seguro Que Hay Alguien Que Sigue Caminando En La Vida En La Situación A La Que Vos Culpas De Tu Estancamiento Sabes Que No Sos El Único Que Sufre En La Vida Sabes Que Todos Hemos Sufrido En La Vida Y Sufrimos Pero Sabes Que Hay Gente Que Pasó Por Lo Mismo Y Salió Adelante Y Avanzó Y Creció Porque Nunca El Viento Es El Problema Te Lo Te Lo Amplio Más Nunca Los Problemas Están Fuera De Vos Siempre El Problema Está Dentro De Mí Claro Que Vienen Problemas Externos No Vivo En Una Burbuja Claro Que Hay Gente Que Te Daña Claro Que La Situación Del País Claro Que Pero Otra Vez Sabes Que Frente Frente A Esas Situaciones Otros No Se Quedan Estancados Sabes Que En Medio De La Situación Del País Hay Gente Que Prospera Sabes Que En Medio De 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 Situaciones De Heridas Emocionales Hay Gente Que Experimenta Lo Que Se Llama Resiliencia Y Sale Adelante Y Termina Bendiciendo Ayer Me Escribió Una Hermana Que Era Miembro De Nuestra Iglesia Ahora Vive En Mendoza Le Detectaron Cáncer Cáncer Muy Avanzado Con Metástasis Sabes Lo Que Hizo En Su Casa Abrió Un Centro De Ayuda A Personas Con Cáncer No Se Victimizó Porque Nunca 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 Lo Que Te Pasa Es El Problema Si No Cómo Reaccionas A Lo Que Te Pasa Y Eso Tiene Que Ver Con Tu Interior No Por Favor Si Queres Entrar En Nuevos Niveles En Tu Vida Deja De Poner La Responsabilidad De Lo Que Te Pasa Fuera De Vos Nunca Vas A Avanzar Nunca Vas A Resolver Esos Problemas En Tu Vida Mientras Pienses Que La Culpa La Tiene Tu Marido Que La Culpa La Tiene Tu Mujer Que La Culpa La Tiene El Gobernante Que Aún Cuando Todo Eso Sea Cierto El Problema Es La Fe Lo Que Significa Que Si Hubieras Tenido La Fe Adecuada Pedro El Viento Y El Agua No Hubieran Sido Problemas Para Vos Así Que Pedro No Te Ahogaste En El Agua No Te Ahogaste Por Causa Del Viento Estuviste A Punto De Ahogarte Por La Duda Hombre De Poca Fe ¿Por Que Dudaste Podría Ser Entonces Que Estamos Gastando Energía Tratando De Arreglar El Viento Cuando Dios Está Tratando De Arreglar Mi Fe Porque Si Arreglan La Fe El Viento Y El Agua No Serán Determinantes Para Tu Vida Pedro No Te Sientas Avergonzado Porque Te Digo Hombre De Poca Fe Porque Estoy Tratando No De Avergonzarte Sino De Educarte Vas A ser Un Líder Fundamental De La Iglesia Voy A Usarte En Pentecostés Para Que Cuando Prediques Tres Mil Personas Se Entreguen Y Me Reconozcan Como Señor Sanarás Al Paralítico En La Puerta Del Templo No Estoy Tratando De Avergonzarte Estoy Tratando De Educarte En La Prioridad De La Fe Estoy Tratando De Que Veas En Este Momento De Tu Vida La Centralidad De La Fe Porque Nada Funciona Sin Esto Cuando Decimos Fe De Que Estamos Hablando La Fe Es Muy Simple La Fe Es Creer Y Actuar Como Si Dios Dijera La Verdad Mira que Fácil Esperabas Una Definición Grandilocuente De La Fe Muy Sencillo La Fe Es Creer Y Actuar Como Si Dios Dijera La Verdad En Todo Momento Siempre En Toda Situación Así Que Es Creer Que Dios Siempre Dice La Verdad Pero Además Actuar Consistentemente Con Eso Que Creo Porque Santiago Dice Que La Fe Sin Obras Es Muerta La Biblia Dice Que Jesús Es El Autor Y Consumador De La Fe Tengo Fe Porque Jesús Es El Autor Es El Que Pone Esa Fe En Mí Significa Que Si No Fuera Dios El Que Dice Algo Yo No Lo Creería Y Alguno De Nosotros Miramos Las Circunstancias Y Situaciones Por Las Que Estamos Atravesando Y Decimos No Tengo Otra Razón Para Creer Que Esto Va A Terminar Bien Que No Sea Que Que Dios Dice Que Él Va A Procesar Esto Para Mi Bien Porque Si No Fuera Dios El Que Lo Dice Porque La Fe Bíblica No Es Creer Que Algo Va A Ocurrir La Fe Bíblica Es Creer En Alguien Hay Personas Que Te Inspiran Confianza Y Otras Que No Y Tal Vienen Ahora A vos Dos Personas Y Los Dos Vienen Diciéndote Lo Mismo Pero Por Alguna Razón A una No Le Crees Y A Otra Si Y La Razón Es El Historial De Cada Uno De Ellos En Su Relación Con Vos Y No Estoy Diciendo Que Vos Seas Una Mala Persona Pero La Verdad No Puedo Confiar En Vos No Tenés Credibilidad Para Mí ¿Por Qué? Porque En el Historial De Tu Relación Con Esa Persona Hubo Cosas Que No Te Hacen Confiar Y Tu Fe Se Basa En La Credibilidad Que Tiene Dios Para Vos Esto Esto Es Muy Serio Hermanos Esto Es Muy Serio Porque Si el Pastor Humberto Viene Y Me Dice Algo Y Yo No Creo En Lo Que Él Me Dice Le Estoy Diciendo No Sos Confiable Para Mí Tu Credibilidad No Es Fuerte Para Mí No Es Verdadera No Es Consistente Para Mí Así Que Cuando Dios En Su Palabra Te Dice Algo Y Vos No Lo Creés Le Estás Diciendo A Dios No Sos Creíble Tu Credibilidad No Es Consistente Es Una Ofensa Fuerte No Que Yo Te Diga Dudo De Tu Credibilidad La 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 No 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 Es Solamente No Tengo Tanta Fe La Biblia Dice Que Dios Es Mi Sanador Que En La Cruz Él Él Llevó Y De la Credibilidad De Dios De manera Tal Que Todos Nosotros Fortalezcamos Nuestra Fe Muy sencillo Tres preguntas Muy fáciles Para que te las acuerdes siempre Tres preguntas Uno ¿Quién es Dios? Antes que vos me digas Bueno, pastor El primer punto ya lo tengo adentro Tíldelo Pase al segundo porque Yo sé quién es Dios Déjame por las dudas Aclarártelo En el versículo 28 Mientras Pedro se hunde Dice Señor Si eres tú, manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Viste que no le dijo Maestro, viste que no lo llamó Jesús, lo llamó Señor Porque Cuando algunas personas Dicen que conocen a Jesús Solo quieren decir que conocen su nombre Pedro no lo llamó por su nombre Pedro lo llamó por su título Porque cuando vos necesitas Un milagro Cuando necesitas subir de nivel Necesitas saber algo más que el nombre Necesitas los títulos Porque cuando vas a un médico En una situación importante de salud en tu vida Y estás en la sala de esperas En la sala de espera ¿Qué te pone el médico en la sala de espera? Todos los diplomas que él tiene Y entonces allí Entrás a confiar Porque sabes Que ese médico No importa como se llame Si es Fernández, García Lo que importa es Los diplomitas que tiene ahí Que lo Que acreditan que él es un especialista En el problema que vos tenés Cuando vos enfrentes situaciones Donde tenés que activar tu fe Necesitas saber los títulos Porque los títulos revelan Lo que él es Y lo que se compromete a hacer Pedro no lo llamó Jesús Sino que lo llamó Señor Y cuando vos estés enfermo Tenés que saber que uno de sus títulos Es Jehová Rafa Él es tu sanador Y cuando estés en necesidad material Tenés que saber que uno de sus títulos Es Jehová Shireh El proveedor Y cuando te sientas Angustiado y temeroso Por alguna circunstancia Mirá el diploma que dice Que él es Jehová Shalom Tu paz Y cuando te sientas solita Porque estás Llevando adelante una casa Sola O cuando te sientas solo En un determinado ambiente Mirá el diploma que dice Que él es Jehová Shalom El que nunca te dejará Su presencia irá con vos Y él es Jehová Nisi Tu estandarte En medio de una situación De combate De batalla De enfrentamiento Contra las tinieblas Pedro no lo llamó Jesús Lo llamó Señor Porque no son pocos Los creyentes Que se han decepcionado Porque saben el nombre de Jesús Pero no viven bajo su señorío Que quiero decir Que cuando él satisface mis deseos Y mis peticiones Cuanto te amo Jesús Te alabo Que lindo es tenerte Señor Porque satisfaciste Mis deseos y peticiones Pero cuando el señor Y soberano Decide algo diferente Mi flotador se pincha Mi fe tiene fugas ¿Dónde está Señor? ¿Quién es Dios para vos? ¿Es el señor soberano? Pues si lo es Entonces cree Que siempre Lo que él decide Es lo mejor Para tu vida Pedro le dijo Si eres tú Señor Yo me mando a caminar Porque aunque existe Una ley de gravedad Que dice Que nadie puede caminar Sobre las aguas Yo sé que si vos me decís Que vaya Vas a suspender Por un tiempo Esa ley Vas a mover Cielo y tierra Por mí Para que yo no me hunda En medio de esa circunstancia Para que yo no me ahogue En medio de esa situación Porque sé que sos Más que un Dios Sé quién sos Sé qué clase de Dios sos Sé que sos El gran yo soy Sé que sos el Dios Que abre puertas Y ningún hombre puede Cerrarlas Y cierra puertas Y ninguno puede Abrirlas Pregúntate Antes de salir A la ruta ¿Quién es tu Dios? Porque vas a necesitar Saber Esas cosas Sobre Dios Antes de que las necesites Antes Porque sólo decir Que Dios existe No te ayuda En medio de una crisis Fuerte de tu vida La segunda pregunta De esta auditoría Para fortalecer Nuestra fe ¿Qué es lo que Dios dice? Pedro no se movió Hasta que oyó A Jesús decirle Ven Fe es creer Que lo que Dios dice Es verdad Siempre Dios No es un ser humano Para mentir O para cambiar De opinión Así que cuando Él te dice Que suplirá Todo lo que te falta Él no miente Ni cambiará De opinión Te suplirá Todo, 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 todo Lo que te falte ¿Cuántos dicen amén? Te suplirá ¿Qué? Te suplirá ¿Qué? Ustedes son pícaros Se agarran De la parte Que les conviene Del versículo Porque ¿Sabés Lo que dice El versículo? Que para que Dios Te supla Te tiene que faltar Porque cuando Te falta Te empezás A desesperar Y a quejarte Con Dios ¿Por qué? Si en vez de Dios Estuviera yo ahí Te diría Porque tenés Subrayado El versículo Que dice Que te va a faltar Pero en ese momento Vas a comprobar Que Dios Te va a suplir Todo, 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 todo Tenías razón vos Todo, todo, todo Lo que te falta Esto es muy importante Porque significa Que mi fe Está edificada Sobre la verdad De Dios Sobre lo que Él dice Y no sobre Los hechos O las situaciones Que me tocan Vivir en la vida Los hechos Y las situaciones No cambian La verdad De Dios Pero la verdad De Dios Cuando es creída Por vos Cambia los hechos Y las situaciones Y te saca De necesidad A provisión Y te permite Ver el favor De Dios Extravagante El primero De enero De este año Todos los primeros De enero Doy una palabra Profética Que dirige Un poco El año Y la palabra De este año Fue que Este es el año Del favor De Dios Y yo le decía A la gente Que iban a experimentar El favor Extravagante De Dios Si la gente Me miraba Y a este De donde vendrá De algún país Escandinavo Yo no tengo Tiempo Que quiero Completar La enseñanza Pero te contaría La cantidad De testimonios De favor De favor Extravagante De Dios En el área Económica En el peor año De la historia De la Argentina La cantidad La cantidad De gente Que compró Casas Que no tenía Ni para dar Un adelanto Que compró Casas Que edificaron Casas Que cambiaron Modelos De auto Después De un montón De años De no poder Hacerlo Que tienen Ahora Trabajos Con ingresos Multiplicados El favor Extravagante De Dios ¿Cuántos Lo quieren Experimentar? Con una mano Levantada Decir Lo quiero Señor Y con la otra Mano Abrí el baúl Del auto Y te Te sana De una Enfermedad Incurable Tengo Un muchacho En la iglesia Que es una Bendición Venezolano Él es No vidente Pero No es No vidente Porque no ve Sino porque No tiene ojos De muy jovencito En Venezuela Tuvo un cáncer Y le tuvieron Que extirpar Literalmente Los dos ojos Y es un músico Extraordinario Así que Desde que llegó A nuestra iglesia Es una bendición Porque es Un músico Profesional De aquellos ¿No? Hoy es el director De De la orquesta Y del coro De ciegos De Buenos Aires Pero la bendición No es como Como Toca La bendición Es su vida Cada vez que lo veo Le digo Orame Porque Es un muchacho Que Transpira Alegría Gozo Imparte Está continuamente Animando A los demás Y hace Quizá un año Volvió a tener cáncer En el cerebro En la cabeza Y no solo Allí Sino que Empezó A hacerse Metástasis Y La gente Ha estado Orando por Él Porque lo aman No hace Tanto Que está Con nosotros Pero lo aman Por Por El espíritu Que él Tiene La semana Pasada Le escribió A mi señora Para decirle Que los médicos No encontraron Ni una sola Célula De cáncer En su cuerpo Porque Él es el Dios Él es el Dios Que te lleva A otra Realidad Y cada semana Cuando vos Venís aquí A manantial De vida La verdad De Dios ¿Qué dice Dios? Segunda pregunta La verdad De Dios Su palabra Lava tu mente De las mentiras Del diablo De paso Si tenés Algún familiar Que cuando te Convertiste Te dice ¿Qué te hicieron? Te lavaron el coco Te hicieron un lavado Cerebral Allí en la iglesia Vos Vos Decirle Sí Y además Voy toda la semana A que me la vuelvan A lavar Y Dios Lava tu mente Aquí En tu iglesia Y te dice ¿Quién te dijo Que tu condición Actual Es tu destino Final? ¿Quién te dijo Que ya se te pasó El tiempo? ¿Quién te dijo Que vos No vas a poder? ¿Quién te dijo Que la bendición No es para vos? Déjame lavarte Todas las mentiras Que el diablo Instaló En tu mente Porque no hay Armas forjadas Contra vos Que prospere Que prevalezca El diablo Te mintió Porque él Es un mentiroso Y no hay Verdad En él Entonces La pregunta Es ¿No estarás Tratando a Dios De mentiroso? ¿Quién te dijo Y la tercera Pregunta De la auditoría ¿Quién es Dios? Lo que Dios dice Tercera Lo que Dios hizo Jesús Le dice a Pedro Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Mientras uno lee eso A mí me dan ganas De decirle al Señor Señor ¿No sabés por qué dudó? Yo sí lo sé Porque se levantó Una tempestad tremenda En el mar Quiero decirte Que la fe No es una negación De la realidad No es una negación Místicoide Espiritualoide De la realidad La fe Es una confianza Consistente En Dios Que está Por encima De toda realidad La fe No niega La realidad La fe Cree Que Dios Cambia La realidad Y la fe Fuerte Está ligada A una memoria Fuerte Por eso Por eso David Se decía A sí mismo Se hablaba A sí mismo No olvides Ninguno De sus beneficios Bendice alma Mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Recordar Los hechos De Dios En tu vida Recordar Recordar Su fidelidad Alimenta Tu fe Para sostenerte En el futuro La paz De Dios No va a poder Guardar Tu corazón Y tus pensamientos En paz Hasta que vos No ores Con acción De gracias Por eso Filipenses Dice Que cuando Tenemos necesidad Hagamos Todo tipo De oraciones Ruegos Peticiones Con Acción De gracias Es cuando Vos En medio De la dificultad Estás Agradeciendo Y agradeciendo Que vuelve La paz Cuando estás Recordando Si Dios Lo hizo Conmigo ¿Por qué No lo va a hacer De nuevo? Si me Proveyó Aquella vez Cuando Tenía una mano Atrás Y otra Adelante ¿Por qué No me va A proveer En el futuro? Si me Sanó De aquello Otro ¿Cómo No me Va a sanar Hoy? Es Reconocer El obrar De Dios En tu Pasado Yo digo Así ¿No? Enseño Así Que la Acción De Gracias Es Decirle A Dios Vis Vis Cuando Un cantante Es aplaudido O Un grupo En lugar De irse Del escenario Le piden Un vis Y canta Una canción Más Cuando Vos Levantas Acciones De Gracias Dios No solo Escucha Tu gratitud Cuando Vos Junto Con La Petición Agradeces Dios Escucha Vis Señor Hacelo Otra Vez Hacelo De Nuevo Como Lo Hiciste En El Pasado Y Dejame Desafiarte A que Reetiquetes Cosas De Tu Pasado Que Las Calificaste De Manera Equivocada Tal Viste Alguna Circunstancia Y Dijiste Tuve Suerte No 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 Tuviste Suerte Tal Vez Dijiste Es que Tuve La Capacidad Para Hacer Esto Por Favor No Seamos Desagradecidos Fue Fue Fidelidad De Dios No La Suerte Y Si Usaste Tu Capacidad O Tu Inteligencia A que No Sabes Quien Te La Dio Porque Porque Precisás Hacer Memoria De Los Hechos De Dios Porque Eso Fortalecerá Tu Fe Para Cuando La Necesito Y Le Meterá Aire Al Neumático De Auxilio Termino Con Esto La Fe Es Tu Flotador No Podés Tenerlo Con Fugas De Aire Por Eso Pablo Decía Pelea La Buena Batalla De La Fe Vos Y Yo Peleamos Todo Tipo De Batallas No Pero Sabes Lo Que Dice Pablo Que Hay Una Sola Que Es Buena Y Vos Y Yo Peleamos Contra El Viento Y Peleamos Contra La Sola Y Peleamos Pero Pablo Dice Hay Una Sola Batalla Que Es La Buena Y Es La Batalla De La Fe Tu Pelea Es Una Pelea De Fe Muchas Veces No Vas A Poder Pelear Contra El Viento Muchas Veces Van A Ocurrir Cosas Que Escapan A Tu Control No Podrás Luchar Contra Las Olas Para Mantenerte A Flote En Situaciones Donde Otros Se Hunden Donde Otros Se Ahogan Tenés Que Pelear La Batalla De La Fe La Fe Es Como Viste En Las Piletas De Natación Esos Eso de Goma Eva Eso flota Flota Viste Cuando El Flota Flota Está Ahí Delante Tuyo Si No Lo Agarras El Flota Flota Se Va Para Delante La Fe Te Dejará Si No Te Aferrás A Ella En Algunas De Esas Piscinas Piletas Vi A Chicos Peleándose Por El Flota Flota Porque Había Pocos Flotadores Para La Cantidad De Chicos Que Había Tenés Que Saber Que El Diablo Está Peleando Por Sacarte Tu Flotador Por Eso Vos Tenés Que Pelear La Buena Batalla De La Fe Tenés Que Luchar Contra La Fatiga De Tu Fe Hace Semanas Hace Meses Hace Años Que Venís Creyendo Por Algo Y Parece Que No Funciona Seguí Luchando Por La Fe Porque No Te Vas A Ahogar En El Agua Pero Podés Ahogarte En La Decepción Y Nada Debilita Más La Fe Que Necesitas Hoy Que No Tener Resuelta Tu Decepción Del Pasado Que Dios No Haya Contestado Como Yo Le Pedí No Significa Que Dios Me Decepciono Porque Tengo Algo Que Comentarte Que Descubrí Sabes Que Descubrí Que Dios Es Más Sabio Que Yo Y Como Yo Creo Que Él Es Mi Papá De Amor Creo Creo Que Siempre Me Va A Dar Lo Me Me Tiene Para Mí Pero Como Además De Creer Que Él Es Mi Padre De Amor Creo Que Él Es El Todopoderoso Sé Que No Solo Quiere Darme Lo Me Lo Me Sino Que Tiene Todo Poder Para Hacerlo De Manera Tal Que Cuando No Me Da Lo Que Yo Pido Es Porque Eso No Es Lo Para ¿Recordás Ayer Lo Que Enseñé Hoy Estoy En El Versículo 24 Pero Cuando Llegue Al Versículo 28 Voy A Entender Que Eso Que No Ocurrió Como Yo Quería Dios Lo Permitió Para Mi Bien